Hola chicos Me cubre, siento que me cubre toda la cara el micrófono aquí Pero no tengo otro lugar donde colocarlo Bienvenidos a este experimento de mi primer gameplay versión ASMR Por fin tengo una computadora que me permite hacer esta cosa tan fabulosa Es una gaming laptop así que la puedo aprovechar para jugar de jueguitos Y voy a hacer este primer video como prueba a ver si les gusta la dinámica Este es un jueguito que considero que es bastante entretenido y de cierta manera relajante de jugar Y espero que también sea relajante para ustedes A ver Lo primero que tenemos que hacer es hacer mi monito Y me voy a llamar Andrea Nombre de mi granja Vamos a ponerle cocos No, ese no es el apóstrofe que quiero Como se pone el apóstrofe bonito Así Cosa favorita Ay caray Vamos a ponerle aquí la comida Animal de preferencia Bueno, ya tengo un perro en la vida real Entonces vamos a tener un gato Mi piel Ay caray, hay muchas Hay muchas opciones Ok Yo creo que este es el que más se asemeja Cabello Bueno, casi siempre traigo un chongo Así que me pondré un chongo Playera A ver, eye color Obviamente me los voy a poner verdes Y el color de pelo Pues yo creo que así está bien Mi playera Oh, puedo ponerme esa para verme acá Bien matona No sé qué creer Me gustan los overoles Como que podría andar en overoles Está apropiado para una granja No ¿Cuál era la diferencia? Entre esta Y la primera O puedo traer puros tirantitos Está como más hipster No me gusta 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 ¿Cuántas opciones hay? Maldita sea Soy una persona indecisa Y el hecho de que me pongan tantas opciones No me están ayudando En lo más mínimo ¿Qué es eso? Un traje de baño ¿Qué rayos es eso? Ese está bonito Oh Oh, por Dios Puedo tener una barba Oh, bigote No sé qué es eso No sé qué es eso Oh, esos son aretes creo Lentes ¿Qué rayos? Creo que Ninguno No quiero ninguno Si me gustó La camisa Número 55 Eso se ve Campina No Dejemos eso Ahora ¿Qué tipo de granja quiero? Monstruos Esto es bueno para las minas Me gusta mucho la minería en este juego Ya había tenido Este juego Lo había jugado en el Nintendo Switch De mi novio Pero Sé que los controles Son completamente diferentes Para la computadora Y la primera vez Que lo jugué en el Switch Me dio un tiro Para saber qué hacer Así que creo que Es probable Que ahora también Me dé un tiro Para empezar a hacer esto Vamos a poner esta Bueno, vamos a poner esta Ok Ay, no sé qué va a pasar No he visto La granja de Royo And for my very special Granddaughter Tengo que picarle Ah, no I want you to have This sealed envelope Gracias, abuelito No, no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay abuelito, pues yo creo que ya estoy lista para tu regalo Veinte años después Yo ya Qué rayos Oh, esa soy yo Esta Hola Hola El sobre de mi abuelito Le pico Oh Querida Andrea, si estás leyendo esto, debes de querer un cambio Lo mismo me pasó a mí hace mucho tiempo Había perdido la vista de lo que más importa en la vida Las verdaderas conexiones con otras personas y con la naturaleza Es medio irónico porque estoy jugando un videojuego Así que lo dejé todo y me moví Me moví, me mudé al lugar donde realmente pertenezco Y la 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 que me deja Did, ¿cómo se traduce eso? Como, bueno, mejor la propiedad Su orgullo y alegría La granja coco está localizada en Stardew Valley En la costa sur Es el lugar perfecto para que empieces tu nueva vida ¿La verdad te quiere tu abuelo? Y si Lewis está todavía a bitbo Dile hola por mí Ok Oigan chicos, si escuchan algo en el fondo Es el ventilador de la computadora Tengo que ver si encuentro la manera de Que ese sonido no sea tan molesto Porque obviamente se va a aprender Si estoy jugando y grabando al mismo tiempo O ahí voy en un camión Adiós Creo que el hecho de no tener un mouse Me va a hacer esto ligeramente más complicado Tengo que comprarme un mouse Ok No lo podríamos saltear pero no Robin La granja está por acá Sígueme Es igual a la que me habían dado Cuando elegí una normal Creo que la vez pasada elegí lo mismo Quería escoger una diferente Qué tonta Bueno, no pasa nada Estoy asustada ¿Qué pasa? Tengo que limpiarlo Todas estas hierbas Y mi casita Es exactamente igual A la que tenía en el Switch Pensé que había elegido otra Me están comiendo los mosquitos Déjenme pongo repelente Ay, no lo soporto Ay, no lo soporto I'm Luis, mayor Of Billigantown Ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, debes estar cansada, deberías descansar Y mañana explorar el pueblo y presentarte con todos Ok, ok Adiós pues Sí, bueno es que todo esto ya lo sabía, lo que no sé es cómo hacerlo ¿A qué le voy a tener que picar? No estoy acostumbrada a moverme como en... Ay, Jesús Ok O bien, me dieron semillas Gracias Estas son como las tareas que tengo que hacer Ok Y presentarme con todo el mundo Sí, ya sé Voy a bajarle un poco la música porque se me hizo que se puso media fuerza Ok, con esto me muevo Y... Chinita Sí voy a necesitar... Un mouse Ok Ok Esto va a ser muy difícil sin un mouse Me estoy dando un tiro Me estoy dando un tiro Llegó mi vecino Probablemente vayan a hacer ruido Pero bueno No le hagan mucho caso a todos los errores que pueda haber en este video Porque de todos modos solo es como un video de prueba Wow Wow, soy increíblemente lenta No puedo Qué rayos Tengo que limpiar toda esta zona Pero... Que no habrá un botón al que le pueda picar No Que no habrá un botón al que le pueda picar Sería más fácil si pudiera picarle un botón Pero tengo que estarle picando al teclado Al... Mousepad Y... A todo Soy un asco Bueno, esto me va a servir para... Mis habilidades quirúrgicas Para el día que sea cirujana De eso estoy segura Ay, qué tonta Esta no es el hacha Esta tampoco Esta es la que necesito Para la madera Picale 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 Definitivamente esto sería más fácil si tuviera un mouse en mi poder A ver... Bueno, por lo pronto voy a limpiar no más este pedacito de tierra porque... Solo quiero que este video sea de prueba No me quiero emocionar con el juego Porque... Luego me envicio mucho De verdad puedo pasar horas jugando este juego Mis amigos me dijeron que descargaran Minecraft El Minecraft Así que... Así que... Probablemente... No probablemente Lo voy a hacer Voy a descargarlo Por si hay alguien Que le interese Perder el tiempo Viéndome perder el tiempo Jugando Minecraft Creo que está... Sí... Un poquito así... Muere... Muere... Ok... Ya limpie un pedazo decente de tierra Después voy a tener que ir a limpiar todo esto de acá Pero... Bueno... Probablemente no lo vean Porque aquí está mi foto Pero el punto es que yo sí lo puedo ver lo que tengo que limpiar Ahora... Tres... Gracias Vamos a plantar las semillitas que me dieron Me dieron 15 Así que... Voy a preparar 15 cuadritos de tierra Ahora sí... Tengo que acercar... Rayos... Necesito un mouse... Esto ya sé que es lo que tengo que hacer porque tenía el otro juego Pero se los juro que la primera vez que lo descargué para el Switch Fui... O sea... Pasaron... Ya ven que aquí va pasando el tiempo Y va pasando los días Pasé como tres días sin saber qué hacer Fue muy gracioso Fue muy gracioso Y luego como soy mujer y testaruda No me quería meter en internet para ver así como... Los tips y los trucos y las instrucciones No... Yo quería hacer todo por mí misma Vamos a limpiar un poquito más de aquí ¿Dónde estará mi gato? No sé dónde está mi gato pero sé que... Le tengo que dar agua en este platito Pero quién sabe dónde andé O tal vez todavía no me lo dan No... What the hells No... Mi piedra... Ok, bueno, vamos a jugar ahorita por lo pronto Nomás un día, chicos Ahorita que sean las 9 de la noche Me iré a dormir O sea, aquí en el videojuego Y sí Y lo subiré solo como Prueba Para ver qué ajustes tengo que hacer Obviamente Además de Conseguir un lugar donde pueda grabar Donde mis vecinos no Me interrumpan Pero Aparte de eso Y aparte de comprarme un mouse Creo que voy a pedir un mouse por Amazon Hay gente allá afuera que sea gamer Que me recomiende algún mouse en específico Háganmelo saber en los comentarios Porque yo soy un asco para todo esto De las copotablas Aunque usted no lo crea Bueno, probablemente sí lo crea Porque me están viendo ser un asco en este momento Este no se quita Bueno, o no Se me está empezando a acabar la energía Se fijan Acá tengo Mi nivel de energía Y obviamente Como estoy haciendo tareas manuales Con el tiempo Se me empieza a agotar Y la puedes recuperar Con comida O Con Durmiendo Durmiendo Pero bueno Ya son las 6 de la tarde Así que Pronto me puedo ir a dormir Me gusta este juego Porque De cierta manera Es similar Al Animal Crossing Que era un juego Que me gustaba Muchísimo Jugar Hasta que Mi hermano Rompió El Nintendo DS En el que jugábamos Digo El Nintendo Era de él Pero De todos modos Fue muy triste Porque Sé que muchos de ustedes También disfrutaban El tipo de juegos De Animal Crossing Porque ya había hecho Gameplays De eso Con anterioridad Pero Tristemente Mi hermano Lo destrozó Y ya no pude hacer Más gameplay Leíste esos Super triste Pero bueno Este juego Es de cierta manera Similar Y Por eso me gustó Me lo recomiendo Mis amigos Ratas Cesar Y Roger Que también son Roger Me está pidiendo Que descargue Minecraft Si lo voy a hacer Bueno Ya limpié una buena parte Considerable De Bueno ya nomás Déjenme quitar estos Porque ya se me va a acabar La energía Entonces Me iré a dormir Wow Que día tan productivo Tuve A dormir Se ha dicho ¿Cómo le hago? ¿Cómo entro? Ayuda No sé cómo entrar A mi casa ¿Qué? No quiero pegarle Quiero entrar Ay no No sé cómo entrar ¿Qué hago? Me voy a morir aquí Porque ya no tengo energía Y todo Porque no sé Entrar A mi casa Ayuda ¿A qué le pico? Ah ya Ay no Dije Me voy a morir aquí Porque Si se te agota La barrita de energía Por completo Te Termina llevando Al hospital O algo así Yay Día dos Entonces Sí Este juego Básicamente De eso se trata Eres una personita Y estás en esta granjita Y Te van poniendo Diferentes tareas A completar Pero Básicamente Solo vives tu vida Y vas haciendo cosas Y mejorando Y obteniendo habilidades Y materiales Y Cosas así Pero bueno chicos Lamento mucho El ruido de fondo Que están generando Mis vecinos Pero realmente Quería grabar Esto Para Hacer la prueba Y les prometo Que ya después Cuando suba Más videos De estos Voy a Encontrar Un lugar Aislado Para grabarlos O una hora En medio De la madrugada Cuando Espero que no haya Gente Interrumpiendo Espero que lo hayan Disfrutado Háganme saber Si les gusta Este tipo De contenido Y Pues Nada Vamos a ver Como queda Esto Arriba El canal El canal De la madrugada De la madrugada De la madrugada De la madrugada Gracias.